Buenas, buenas, soy Cruz y yo, queriendo un apetito del Project Zombie y en el día de hoy continuamos desde donde lo dejábamos en la episodio anterior episodio en el cual estuvimos tratando de conseguir el libro de cómo usar generadores y hubo bastantes problemas para conseguirlo, de hecho nos fuimos hasta las escuelas que estaban por acá dimos mil vueltas y resultó que habíamos quemado bastante más edificios de los que contábamos así que fuera de cámaras, como pueden ver acá, estuve looteando como enfermo tratando de conseguir la bendita revista para poder empezar el episodio del día de hoy y no saben lo que me costó, al final la encontré en esta oficina medio rara así que menos mal que la tengo, de hecho tengo las botellas, las botellas, que digo, las bolsas medio llenas así que lo que voy a hacer es guardar todo esto que sé que me sirve, perfecto y vamos a dejar todo esto de acá y empezar a hacer nuestro refugio porque no tenemos agua infinita todavía y eso puede ser un problema terrible, así que como ven estuve revisando cada edificio de hecho tuve que hacerme armas, tuve que pasar bastante, bastante tiempo fuera de cámara pero lo bueno es que por fin conseguimos dar con nuestro objetivo así que vamos a ir al auto, que de hecho ni me acuerdo dónde estaba, creo que estaba por acá arriba así que tocará investigar dónde está el auto y ya volver porque de verdad estuve fácilmente 3 o 4 horas buscando la revista y no le encontraba a la hija de su madre a ver, dónde está el auto, creo que por acá no, uff vamos a ver voy a... no, no voy a hacer ningún corte vamos a buscar el auto, estamos cansadísimos aparte tiene que estar por acá porque quedaban algunos zombies rezagados así que estuve limpiando también acá está, sabía que la había dejado por acá en una de las esquinas no hay problema perfecto y tenemos muchísimo loot de hecho en casa hay bastante más y por fin vamos a poder empezar a subir lo que vienen siendo nuestras habilidades vamos a transferir todo acá lo que entre perfecto y ahora sí metemos acá lo que queda transferimos y hoy sí que sí espero un episodio de chill pero ya saben cómo es la regla yo digo eso y mágicamente pasa alguna situación que no nos lo permite a ver, no sé por qué están los FPS tan raros últimamente en el juego que de verdad yo sé que los mods requieren algo de gráfica por decirlo de alguna forma pero fuera de eso me imagino que es porque hay mucha ceniza en el suelo tiene que renderizarlo el juego a saber qué puede ser pero también pensé en hasta bajar gráficos pero realmente no hubo ningún cambio en FPS así que no sé qué es lo que será tengo el mod de mejores FPS pero no funciona aparentemente o sea, en principio parecería que sí pero ocasionalmente el juego como que se ve más lento a saber por qué de hecho, miren si estuve farmeando que hasta conseguí dos luces de estas que son las que utilizo para los cultivos que de hecho, a ver antes de hacer cualquier cosa quiero despejar esta parte de acá que si no los zombies van a atacar el refugio y no es la idea ¿por qué? porque tengo ganas de ponerme a talar árboles y empezar a hacer primero y principal lo que me interesa es tener los recolectores de agua primero y principal porque dentro de poco se corta la luz y se corta el agua y no es la idea le damos le damos el bate con clavos está bastante bien ya se los digo porque lo podemos reparar muy fácil comemos el chicle este de acá ¿por qué no? y en lo que vamos viendo guardamos esto también comemos otro perfecto y acá ¿qué más tenemos? nada más de interés perfecto nos vamos yendo entonces ay dejé de comer el chicle ¿verdad? comemos ahora sí y de paso también vamos a vaciar un poco el inventario de la camioneta vamos a descansar un pelín quería grabar apenas tenía todo necesario en la camioneta porque de verdad estuve preparando el episodio más que nada buscando la bendita revista durante mucho tiempo y tengo ay no ¿qué hice? desarmé la que no era mala mía vamos a poner acá todo lo que sí va wow cuidado con el zombie que no lo vi a ver señora le damos con la machota ahí va perfecto ¿y nadie más? quiero creer que no ok tengo separado el baúl como suele ser lo habitual con cosas totalmente necesarias y cosas que realmente no la palanqueta sí va el cuchillo también va el pico pequeño corte ahí al juego le dio por crashear no tengo ni idea de por qué pero ahora sí vamos a continuar oh nice se quedó desde el punto en el que no habíamos pasado nada ¿verdad? creo que sí vamos a ver ok en principio está lo básico acá así que me parece que trataré de no moverlo ¿tenemos nuestro mechero? sí tenemos nuestro mechero perfecto ay pero no tengo espacio ok ahora sí lo que voy a hacer fuera de cámaras es mover un poco el inventario tratar de dejar todo en casa y ya a partir de ahí talamos y acomodamos todo así que cortecito y nos vemos ahora después de un buen tiempo preparando lo que viene siendo el inventario ya estamos listos para hacer el episodio de chill por fin después de no sé 10 episodios planeando sí vamos a construir vamos a hacer cosas básicas a ver hay una mala noticia eso sí más allá de que ahora estamos de chill y el problema es que ahora mismo me quedé sin agua en el refugio eso quiere decir que no tenemos suministro o sea tengo botellas con agua pero ya no es infinita así que lo que vamos a tener que hacer primero y principal es conseguir troncos que de hecho ya tengo en el baúl se pueden ver bastantes sogas de tela y voy a empezar a vaciar lo que viene siendo este lindo bosque prendemos las luces por las dudas y ahora sí vamos a talar con musiquita de fondo y hablar de la vida por fin o sea tardamos la vida inmedia en terminar de lutear lo básico que era en pocas palabras el generador y ya está comida generador y refugio tenemos lo básico basiquísimo ahora sí el siguiente paso voy a tratar de hacer el la granja cuanto antes quiero ver si puedo agarrar algo de tierra eso sí para hacerlo adentro de las rejas que tenemos y ya a partir de ahí empezar a armar lo que viene siendo nuestro refugio va a tomar mucho tiempo eso no lo duden pero lo bueno es que va a ser útil y también comento ya que estamos que tengo un mod que reduce el peso de la madera más que nada para ahorrarme más tiempo y no estar haciendo viajes a lo loco vamos a hacer a cerrar troncos no ah no tengo las las sogas acá en el inventario claro vamos a poner las sogas acá a ver las que entren en una sola bolsa perfectísimo tenemos varias ok me viene bien ahora sí vamos a atar los ocho troncos a hacer pila de cuatro troncos todo y en teoría no debería pesar casi nada ven carga del montón seis habitualmente sería mucho más lo que pesa quiero creer a lo mejor no están dando el mod o creo que el mod no anda o estoy haciendo mod reduce good weight ok voy a pensar que sí funciona y es porque tenemos el inventario lleno de sogas de tela pero en principio debería pesar el 25% de lo que pesa no estoy seguro de si es así o no pero vamos a confiar si no ya veré si lo voy modificando y tenemos la verdadera madera que quiero a ver tenemos acá un poco más perfecto hacemos pila de cuatro troncos a ver cuánto pesa solo 2.25 pesa 9 y con esto pesa 3 ok vamos a suponer que se está funcionando el mod a ver acá no así que funciona no podremos llevar tres ni de onda a ver quiero talar siguiendo la línea del refugio porque si no voy a hacer desastre y la idea es tener todo despejado por si vemos zombies a ver si le doy al árbol hijo de su madre ahí está perfecto y ya con esto vamos a empezar a cerrar de hecho ya me leí el libro de carpintería 2 así que en principio esto debería ir bien y ya con eso vamos subiendo por un lado lo que viene siendo construcción y por el otro vamos preparando nuestro refugio que en teoría tiene techo plano así que no deberíamos tener problemas para hacer las conexiones de agua perfecto guardamos acá todo lo que entra hermoso y ahora sí que sí continuamos talando debería haber apagado el auto ahora que me doy cuenta porque también vamos a tener dos gasolineras a falta de una así que el combustible no será un problema pero no por eso tenemos que desperdiciarlo así que en cuando termine y cargue todo en el auto lo apago perfecto seguimos talando y de paso subimos nivel con las hachas porque a ver vamos a talar mucho más rápido porque con las hachas en sí pegamos más rápido así que en teoría esto es como hacerlo un poco al por dos porque tenemos 50% de bonos por la profesión del añador que estamos usando ay pero lo malo es que el mantenimiento del hacha ya la voy a ir reparando un montón de veces creo que se puede revisar de hecho voy a mostrarlo cuántas veces voy a ir reparando esto 22 veces voy reparándola es un montón hacemos pila perfecto y ya con esto vamos llevando todos los tronquitos no puede ser si entran más usando más fogas van entrando más ok amo este mod de que pese menos la madera a partir de ahora va a ser un básico en todos los mods que utilice y seguimos talando ay por fin episodio de chill no saben todo lo que estuvimos luchando si recién llegan ahora no lo sabrán pero es que de verdad tuvimos que luchar con hordas tuvimos que hacer mil cosas no teníamos refugio tuvimos que hacer mil inventos raros y ahora por fin estamos pudiendo asentarnos fue un inicio complicado que es lo habitual en Project Zomboid así que estoy muy tranquilo con nuestro resultado porque de momento estamos bien no morimos estamos bien equipados me faltaría la mochila militar que lamentablemente quemé con los zombies pero a lo mejor en algún futuro si volvemos a la tienda de... acabo de ver un zombie si acabo de ver un zombie cambiamos al bate no eso nos va a dar problemas con el peso vamos a darle ahí adiós nada tiene cerillas las guardo vienen bien la dejamos acá y ahora si vamos a hacer el bendito pila de troncos perfecto y ahora si guardamos esta y a ver es que estamos llevando mucho más troncos de los que llevaremos por defecto ¿no? a ver podemos llevar uno más con el martillo no voy a atalar nada vamos con el hacha que de momento creo que tenemos una más en el inventario y poco más la verdad porque no conseguimos de momento llegar a alguna estación de bomberos donde encontremos hachas así que en cuanto pueda tenemos que ir no sé que tan lejos estemos de Rosewood como para ir a la estación de bomberos pero me imagino que muy lejos porque debemos estar en otra punta del mapa a ver vamos a guardar acá la pila de troncos ahí ya no me entra una más guardamos ahí perfecto y lo que entre lo que entre vamos a dejar esto los troncos acá también hacemos la pila de los troncos ¿por qué no? hacer garrote rudimentario ¿cómo aprendimos a hacer esto? es de algún modo probablemente ¿no? voy a dejarlo ahí como opción por si nos quedamos sin arma no creo que pase todavía pero siempre está la opción vamos a dejar todos los troncos acá y ya vamos a empezar a cerrar como locos porque vamos a poder construir nuestra bendita escalera y todas las cosas que necesitamos transferimos todo perfecto vamos rapidín 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 perfecto y acá nos queda un poco más transferimos todo también hermoso ahora sí llevamos más sogas de tela y a seguir picando va picando talando acomoda en la silla perfecto y ahora sí que sí adelantamos tiempo y continuamos de hecho voy a apagar el auto no creo que venga ninguna horda porque ya estuvimos mucho tiempo acá dando vueltas haciendo ruido luces llave perfecto nos vamos no quiero que se gaste de mala batería seguimos talando hoy por fin de verdad episodio de chill lo que lo esperaba tenía mil ganas de ponerme a talar directamente y poder jugar tranquilo ya tenemos los generadores falta acomodarlos pero primero quiero encargarme del agua porque no sé cuando vaya a llover así que ese es el problema por ahora conseguir agua trataré de poner tantos como pueda y tenerlos ahí en esa parte que habíamos dividido como cocina a ver si le podemos dar ahí perfecto y ya con esto nos vamos deshaciendo de todas las cosas debería comer que estamos bajando mucho de peso últimamente a ver termino de talar este árbol y ya voy a comer un polín a ver a ver a ver vamos corriendo ay el hacha se me está degastando un montón voy a tener que repararla porque no tengo otra todavía a ver acá tenemos comida si no me equivoco barra granola comemos perfecto y hasta estar llenos porque porque estoy tratando de subir de peso porque estábamos con bajo peso 76 ok estamos subiendo bien de peso estamos bien con esto estuve comiendo un montón uy también aprovechando que tenemos bosques podremos empezar a hacer trampas no tengo que ver algún tutorial de cómo hacerlas pero voy a intentar tenemos las recetas así que se puede hacer también tenemos el libro para aprender más rápido hacer mejores trampas a ver si ya cae el árbol estaría genial por favor ok ya estamos hacemos los troncos hacer pila de 4 troncos perfecto empezamos a guardar todo lo que entre famoso nice acá tenemos uno acá deberíamos tener ah lástima hacemos una de 4 troncos y tendré que talar uno que está por acá para hacer otra de 4 verdad si no nos queda de otra vamos a darle me encantaría poder cazar animales y verlos no sé si en la build 42 vaya a pasar eso ahora mismo estamos en la build 41 si no me equivoco así que vamos a ver cuáles son las novedades más adelante tronco 6 la idea es hacer de 4 no da 3 ni nada por el estilo vamos acá vamos a darle vamos a darle vamos a darle ay por fin me siento tan en paz ahora mismo Project Zombie tiene eso que te relaja un montón y después plum un zombie te moriste y te querés matar porque perdiste todo lo que habías conseguido en 2 o 3 meses pero bueno son cosas del juego un poco Dark Souls el Dark Souls de los zombies perfecto 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 adiós árbol ya se cae lo bueno es que haciendo esto también subimos hacha perfecto 4 troncos y con eso se traduce en pocas palabras que tenemos más daño y más velocidad de ataque voy a guardar los troncos acá un segundo perfecto y vamos a hacer la pila acá de 4 troncos pila de 4 troncos hermoso y la guardamos perfectísimo a ver yo creo que con esto tenemos lo suficiente para empezar a hacer nuestras cosas de carpintería no estoy talando otra vez yéndome para allá voy a empezar por acá es más o menos por donde vamos a estar perfecto seguimos talando con musiquita de fondo charlando de la vida que hermosura loco H de mano no se me va a romper ah lástima ok voy a tratar de arreglarla con lo que consiga pero de momento estoy con lo que nos tenemos que conformar así que voy a guardar los troncos no no los voy a guardar directamente los vamos a cerrar cuando lleguemos a ver vamos acá encendemos el auto perfecto y ahora sí que sí debería haber cerrado la puerta porque esto se puede romper me encanta que se vea el interior del auto que bien hecho está este mod de autos de verdad increíble a ver donde voy a hacer mi mi recolector de agua yo creo que podemos hacer uno en la cocina ya que estamos y después de hacer una zona exclusiva de emergencia no lo veo tan loco de hecho acá me gustaría hacer la granja aprovechando que está súper vacío a ver quiero hacer una cosa quiero revisar ok justo en esta parte de ahí es a dos a un cuadro de la puerta ok sé que a un cuadro de la puerta tengo que hacer esto pero a ver la escalera donde la pongo debería ponerla por acá no me parece que sí ok vamos a ver se puede pasar por acá fácilmente sí debería ser una puerta voy a soltar los troncos soltar perfecto de momento acá es donde vamos a trabajar soltamos ramas perfecto no sé si puedo hacer escaleras todavía me imagino que no escaleras sí que se puede carpentería 2 de 6 ok va a haber que subir bastante así que tendremos que tener abajo de momento los recolectores vamos con la pila de troncos perfecto guardamos todo lo que entre pila de 2 también entra por qué no todo lo que sirva lo guardamos la sierra también perfecto y ahora sí que sí vamos directamente y nos ponemos a cerrar primero voy a soltar todos los troncos claramente a ver vamos por partes soltamos los troncos acá perfecto 1,2,3 y acá también las hogas estaré bien que pesen menos también ay el hacha de mando loco qué lástima que se rompió a ver y acá pila de 4 troncos desatar troncos no soltar y ahora desatamos todo junto perfecto vamos ahí y ahora sí desatar troncos todo vamos rapidín perfecto pila de 2 troncos también desatar y ahora guardamos todas las hogas perfecto las otras también las quiero guardar acá y ahora sí cerramos ok no son tantos como me esperaba cerrar troncos todo vamos rapidín ahí a ver que me dé experiencia de carpintería creo que sí me da estoy teniendo fe carpintería sí que nos da sí que nos da nos da bastante de hecho ok tenemos troncos como para empezar a hacer cosas básicas wow qué pasó ahí que medio que le dio la tontería a esto a ver mobiliario tenemos para hacer recolector de lluvia este no necesitamos más carpintería pero el básico tampoco 2 de 4 vamos a estar en problemas vamos a estar en problemas vamos a seguir talando pero primero quiero ver si puedo reparar el hacha o a ver si lo mejor tengo alguna que me haya saltado vamos por acá vamos a ver pasamos al almacén que está un desastre pido disculpas por todo lo que están viendo ahí a ver cocina dónde están las herramientas por acá abajo me parece ya me las pasé no están acá herramienta tenemos hacha tenemos hacha no sé si así tenemos perfecto acoplar cinturón izquierdo y esta que está rota la guardamos y ya más adelante la repararemos porque creo que no me deja no me deja y no sé si solo con la sierra podemos talar me imagino que no me imagino que no porque de toda la vida se tala con hachas nomás acá en principio ya tenemos todo vacío a ver tenemos ramas que de hecho las voy a dejar acá ya después las moveré cerramos y nos vamos directamente a seguir talando hoy episodio de chill por fin aceleramos y también bueno vamos a terminar subiendo a carpentería muy fácil porque solamente de acerrar troncos se puede y de acerrar troncos tenemos que acerrar un montón quiero ver si llegamos a 500 y ya con 500 de madera me imagino que estaremos súper cómodos para poder trabajar bien así que en principio vamos por acá el problema de hacer la granja donde quiero que es esta zona de acá es que los zombies me pueden ver mientras trabajo no es la idea podríamos poner paredes si es verdad vamos ahí frenamos apagamos el auto y a talar se ha dicho como estamos de soga acá ok tenemos mucha soga vamos con esto y a talar vamos a hacerlo alrededor de la base para que tengamos un área más despejada de visión vamos ahí talando siempre talo así y no le doy directamente el click derecho y a talar porque de esta forma ganamos experiencia de hacha cosa que está muy bien la verdad vamos dándole vamos dándole vamos dándole perfecto y ya con esto me imagino que dentro de poco tendremos todo lo que hace falta vamos a hacer pila de cuatro troncos perfecto y los voy a ir dejando así hasta que nos quedemos con pocas sogas así nos ahorramos un poco el tiempo vamos vamos y me parece que lo ideal sería hacer un pequeño corte talar todos estos árboles en paz y ya llegar al punto donde estemos directamente construyendo así que nada cortecito y nos vemos ahora después de algunas horas fuera de cámara al fin tengo el bendito nivel 7 ya dije que si íbamos a hacer las cosas las íbamos a hacer bien y miren que si bien tenemos un poco más de mil de madera de hecho los FPS no aguantan tantos ítems en el suelo así que lo que voy a hacer es empezar a construir de una buena vez me parece que lo ideal sería poner las escaleras acá y empezar a movernos por esta zona más que nada aunque también estaba pensando y estaría bueno hacerlo acá pero el problema es que los zombies pueden ver la escalera así que estuve pensando y pensando y pensando dándole vueltas y al final me parece que lo que voy a hacer es poner la escalera de este lado más que nada porque es por donde suelo salir así que vamos a ir a mobiliario tiene que estar acá la escalera escaleras acá perfecto vamos a ponerlas tal que hay tal que a ver ¿por qué nunca me salen las construcciones como yo quiero? de verdad el día que una construcción mía salga como espero va a ser porque no sé pasó alguna locura ¿y ahí por qué no me deja? no me digan que voy a tener que hacer toda una base alrededor para poder meterme al techo de acá a ver no es que claro no me va a dejar ¿será porque tiene techo? puede ser una opción ¿no? podríamos poner por ejemplo la escalera ahí es que claro de otra forma no me deja la otra también que se me ocurre es ponerla tal que así no es que ahí claro ahí ya no me va a dejar hay que esperar a salir mucho nada me parece que al final va a tener que ser apuntando por este lado ahí por ejemplo no un poco más ahí me gusta o a ver a lo mejor es que estoy haciendo algo mal no es que es cosa de la construcción de verdad el día que aprenda a construir en Project Zomboid será porque los pájaros vuelan si sé lo que dije ahí no me deja ok lo que vamos a hacer entonces es seguir un poco la estructura que nos permite el juego que es esta de acá vamos a construir rapidín perfecto y ahora sí que sí lo que quiero hacer es empezar a poner acá alrededor uff hay que poner techo así que vamos a poner vamos a agarrar madera primero y principal a ver acá tenemos tablones de sobra así que agarramos ahí un par perfecto perfecto con esto deberemos aguantar y de hecho ¿por qué tengo tanto peso acá? las hogas claro voy a soltar las hogas un momentito soltamos las hogas perfecto y ya queda todo listo para poder construir en paz vamos a ir por este lado y empezamos a poner nuestro piso así que acá suelo de madera y empezamos a construir acá por ejemplo no 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 es lo que pasa ahí ojalá que me tome como que estoy en segundo piso sí se me toma perfecto vamos a hacer primero y principal una base alrededor me gustaría hasta poner doble escalera no lo vería como ninguna locura ahí está ya tenemos una forma de entrar hasta acá y ahora lo que quiero hacer es chequear en qué punto exacto es donde está nuestro caño que es donde vamos a tener el agua en un principio así que vamos a ver vamos corriendo por acá de hecho ya voy a agarrar las bolsas de basura que creo que las dejé adentro del auto que de hecho dentro de poco tendré que cambiarlo porque ya no está en las perfectas condiciones que estaba antes ok ya tenemos las bolsas de basura entonces vamos a revisar exactamente dónde está para poder guiarnos ok tiene que estar exactamente en la entrada entonces porque creo que tiene hasta un límite de 3 de hueco así que vamos a ver tiene que ser vamos a contar los cuadros a ver desde el faro 1 2 3 4 ok 1 2 3 4 desde el faro 4 desde el faro vamos a ver corriendo 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 son 4 hijo de su madre va a ser hasta que me quiebre las piernas yo lo sé a ver si me parece que se iba a poner doble escalera porque de hecho tenemos ahí para hacer doble y ahora sí que sí acá es desde donde desde donde está esta cosa es 1 2 3 4 esto hay que ponerlo ahí entonces ¿no? creo que sí a ver 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 ok acá tendría que ir entonces ¿no? vamos a construir carpintería mobiliario y ahora sí que sí recolector de lluvia de los buenos voy a mover un pelín y lo ponemos ahí perfecto y de hecho ya que estamos podría poner de más ¿no? es que en realidad no quiero que este sea el cuarto de recolección de agua lo ideal me parece que sería ponerlo por acá podríamos hacer por ejemplo lo de robar los caños que ya lo hemos hecho en temporadas anteriores y armar directamente la estructura porque madera no falta créanme que madera no falta para nada vamos a ver llenar ya tenemos en teoría ah un momento hay que conectarlo ok ya había para llenar antes no me salía así que voy a confiar vamos a esperar a que se llene un poco lo que viene siendo esto pero en principio debería andar bien ahora sí lo que voy a hacer uy va eso no era la idea lo que voy a hacer es agarrar más tablones de hecho y lo que voy a hacer es la estructura que hice en la temporada anterior porque me gustó mucho como funcionó así que yo creo que ahí está bien de hecho voy a agarrar un par de tablones más que lo vamos a usar ahora perfecto 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 hermoso y ahora sí vamos a hacer doble escalera carpintería tenemos escalera acá perfecto ponemos doble escalera me gusta ahí para poder subir más cómodo más que nada y ahora sí que sí voy a contar cuántos cuadros es que a ver por un lado está bien pero es que quiero tener acá toda la parte de recolección de agua porque o sea sí tenemos acá los caños y podría poner varios más ahí pero es que la idea es cultivar acá de hecho robar tierra y cultivar acá no estaría nada mal vamos a ver es que sí me parece lo ideal para poder tener más más agua lo que voy a hacer ¿saben qué es? voy a hacerlo alrededor de acá tenemos dos de ahí entonces lo que voy a hacer es carpintería solo de madera vamos a construir acá vamos a hacer una estructura de dos por dos ahí perfecto y ahí sí que sí hermoso y en esta estructura lo que vamos a hacer es construir acá tienen que ser también dos por dos vamos ahí construimos el cuadrado perfecto perfecto y en principio acá ya debería estar el agua ¿no? a ver vamos a ver vamos a ver termino de construir acá y ya estaría ¿verdad? yo creo que sí perfecto veo perfectamente simétrico cómo está todo colocado acá lo que voy a hacer ahora el problema es que está justo acá toda la madera no me voy a dejar construir con la madera acá ¿verdad? wow ¿qué pasa ahí con FPS? de verdad que de la nada se cae ok pared marco de puerta para pared no sé qué onda ahí claro lo ideal sería cerrar esto y dejarlo tal que así después ya reemplazamos el suelo ¿verdad? tiene que ser justo vamos a ver ahí en teoría no estamos del todo abajo ¿verdad? creo que sí está bien ahí porque sale el techo uno dos y tres perfecto ya que estamos podríamos dejar cerrado ahí ¿no? yo creo que sí perfecto y por dejarlo simétrico es que claro no me gusta ahí porque va a chocar vamos a ponerlo así ya me van a entender cuando termine de construir lo que quiero hacer vamos ahí vamos ahí ok si estamos cerrando bien porque el agua deja de pasar eso es bueno empiezo a reconocer con mi interior vamos ahí quiero ver en qué punto está el techo de acá en teoría debería ser uno a ver un momento estamos en el mismo sí uno dos tendría que ser ahí perfecto en teoría está bien ¿verdad? ponemos ponemos y queda de cuatro ok no quedó asimétrico eso es lo que me preocupaba lo que quiero acá es tener una puerta así que vamos a hacer puerta carpintería puerta bastidor de puerta ideal sería tener uno acá sí y entrar directamente por este lado aunque me gusta más entrar por el lado de la escalera pero en fin vamos a poner ahí el bastidor de puerta y en teoría esto está cerrado ¿verdad? vamos ahí ya no se ve mucho pido disculpas pared marco de pared ponemos acá por ejemplo ahí ya esto quedaría cerrado ¿correcto? quiero creer que sí esto ya debería reconocerse como interior de verdad no sé qué pasa con los FPS que bajan así de manera tan abrupta y acá también me gustaría ¿saben qué? no voy a poner la puerta es que claro podemos tener más de un acceso y no estaría no sería nada raro uff me prefiero de hecho sí voy a cambiar esto vamos a desmontar desmontable ese no no me va a dejar ¿verdad? desmontar ahí está no me gusta esto vamos a sacarlo que va rapidín vamos a ponerlo como me gusta a mí ahí va perfecto ahora sí carpintería vamos a poner puerta primero bastidor de puerta acá que esto sea como una especie de salida de emergencia no me van a entender cuando termine de construir ya me van a entender yo lo prometo ahora sí vamos a carpintería ponemos la pared perfecto y marco de pared ahí me gusta vamos lo ponemos ahí y esto en teoría ya está cerrado ¿verdad? sí lo que voy a hacer es poner acá una puerta y ahí también podemos poner otra pero es que con una ya va a ser suficiente así que voy a sacar esta por ejemplo vamos a quitar esta desmontar objeto desmontable vamos rapidín ahí y ponemos otro bastidor de puerta perfecto a ver carpintería ahí está ya me quedé sin madera vamos a sacar un pelín más tablones vamos ahí y ahora sí que sí esto en teoría está listo ¿verdad? vamos carpintería de pared no puerta bastidor de puerta perfecto ya dentro de nada termino con esto ahora construir pared a nivel 3 perfecto ya podemos dejar hermosa esta parte no ¿por qué ventana? ok nunca jugamos con ventanas así que ¿por qué no? vamos a ponerla ahí ventanas ok no queda raro y ahora sí déjenme poner las puertas las paredes comunes por favor a ver no me de verdad ¿por qué bajan así los FPS? carpintería ey ¿por qué no me toma para poner las paredes? ahí está construir pared de madera ahí estamos y acá sí que sí solo pared vamos rapidín ahí construyendo 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 y de hecho en el techo ya debería poner algunos recolectores tablones ya me quedé sin tablones voy a agarrar un pelín más voy a dejar para que vayan recogiendo así que agarramos acá todo lo que entre perfectísimo y acá también todo lo que entre perfectísimo de verdad los FPS ¿ven cómo bajan a 12? cuando recojo muy rápido los ítems de acá uff tener los ítems así sueltos va a ser un desperdicio un desperdicio completo de FPS ok dejó de llover eso es malo pero por otro lado lo que voy a hacer es dejar acá todo lleno de estas cosas perfecto va uno a ver como vemos ahí van dos perfecto perfecto y los vamos acomodando de esta forma ¿no me queda para más? ¿de verdad? ¿qué me falta? faltan bolsas de basura no puede ser voy a tener que seguir recolectando voy a dejarlas acá arriba las bolsas porque es para las que las vamos a usar wow se buguea medio raro ahí ¿no? vamos ahí las dejamos y ya esto va a empezar a recolectar ahora entramos por acá y vamos a continuar poniendo nuestras bonitas paredes a ver si me deja de verdad ¿por qué no me? vamos a ver construir pared de madera nivel 3 no pared no ventana vamos ahí construir pared de madera ahí me gusta y ahora sí ya dejamos todo cerrado ¿verdad? a ver ponemos acá no me deja ahí está perfecto ponemos 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 ya esto en teoría queda cerrado queda hermoso ok ahí no había puerta no pasa nada tenemos esta que está por otro lado ahí ponemos el resto ok ahí terminamos de poner lo que haría para que quede simétrico ¿saben qué es? es que de verdad como me gusta desperdiciar materiales lo que voy a hacer es desmontar esto de acá si ya sé que estoy desperdiciando materiales lo sé lo sé rompemos ahí y voy a poner el bastidor de puerta de ese lado y acá ¿dónde está la puerta? acá ¿verdad? vamos a desmontar y vamos a poner paredes comunes de verdad como me gusta como me gusta desperdiciar materiales pared vamos acá marco de pared le ponemos ahí pero así que sí le ponemos acá esta cosa pared de madera pared de madera y acá ya el bastidor de puerta en teoría tiene que estar ¿no? no, no lo puse construimos pared bastidor de puerta perfecto y ahora enseguida busco las cosas que necesitamos y está ¿verdad? bien ahora lo que quiero hacer es empezar a poner acá suelo así que vamos a hacer eso pintería esto está cerrado no está cerrado ¿no? no podemos meternos por acá claro eso queda feo voy a poner puertas ahí a ver si me dejan carpintería pared marco de pared es que no me va a dejar ahí ¿no? no claro acá a ver a lo mejor ahí sí que me deja voy a poner ahí para que quede cerradito no ¿qué está haciendo? la idea es poner ahí ¿por qué se va hasta ahí? no entiendo por qué va arriba la idea es ponerlo ahí abajo a ver voy a dejar que haga esto ok ahí en teoría está ¿no? bien cerramos ahí también y ahora en teoría también debería dejarme ahí en la pared ahí no me deja claro podríamos poner acá no ahí no me deja tampoco ok entiendo entiendo vamos a entrar por acá y vamos a terminar de cerrar esto entonces a ver carpintería no me deja imagino que es porque lo toma como que me voy a quedar encerrado ¿no? ¿por qué no me deja? construcción extendida a ver acá si me deja seleccionar lo que es carpintería no me deja ¿por qué no me deja? carpintería pared no me deja poner la bendita pared inmobiliario falora varios no me deja poner el no puede ser bueno ya con esto en teoría tenemos el agua podríamos poner acá vidrios pero de momento no tengo así que de momento queda medio fea ahí la construcción pero ya va a quedar mejor en cuanto terminemos de construir esta parte ya en principio tenemos lo que viene siendo la recolección de agua lo que tengo que hacer ahora es conseguir muebles hasta pondría ¿saben qué? la entrada ahí también porque queda medio incómodo tener que estar entrando y saliendo aunque bueno ya me voy a acostumbrar me imagino que es por eso falta de costumbre acá de verdad me encantaría que quede bien centrado ahí pero es que justo no entraba y no entiendo por qué no me deja construir la bendita pared ahí está construir pared de madera vamos a ponerla ahí perfecto de verdad se va a dar toda la vuelta vamos ahí y ahora en teoría sí que está todo cerrado ¿verdad? el tema es que claro ahí se va a ver pero no pasa nada es una ilusión de los gráficos esto en teoría está todo cerrado en teoría lo tiene que tomar como interior así que ya tenemos un espacio para recolectar agua que es lo fundamental ¿con qué me corté? ¿con qué me corté? ¿what? ¿desde cuándo estoy sangrando? ¿desde cuándo me corté? vendaje vamos a vendarlo uff de verdad me lastimo con existir ok y ya con esto tenemos agua infinita fuera de cámaras también lo que hice fue poner los generadores que de hecho voy a mostrarlos porque los puse en dos posiciones más que nada para estar sobre seguro y ya dentro de nada me voy a poner a hacer la granja pero acá en principio ya tenemos información del generador este está apagado vamos a conectarlo pero en principio no lo voy a encender porque tenemos el otro que en teoría llega a dar luz hasta esta zona de acá ahora aprovechando que tengo el nivel 7 de carpintería lo que voy a hacer es aprovechar y hacer un almacenamiento como dios manda pero no voy a construir las cajas voy a desmontar las que ya tenemos y también las que tenemos en esta fábrica de acá que está al lado porque así me ahorro muchos materiales y de paso ya dejo ordenado este desastre así que nada espero que les haya gustado like, subirse, todas esas cosas y nos vemos con próximos episodios de Project Zomboid chau 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 Gracias.